Guillermo pregunta si la inteligencia artificial se hace más desarrollada para reemplazar a los médicos. Es una pregunta. Yo diría que es una opinión. Yo solo uso la inteligencia artificial para hacer esta docencia y para mostrarles lo que puede hacer la inteligencia artificial y eso que se está mejorando cada año. La inteligencia artificial existe hace tiempo, solo que se usaba para otras cosas. En este caso se está usando llamas para establecer una conversación, para establecer una pregunta-respuesta, pero lamentablemente el ser humano lo está usando, o la mayoría, voy a decir, o algunos ya, por no decir la mayoría. Esa es mi opinión. La mayoría de seres humanos lo está usando para que esa persona ya no piense, para que la inteligencia artificial piense por él. Y ahí sí estamos regados. En algún momento sí van a reemplazarlo. Porque ya ahora los médicos ya no entrevistan, de frente, bueno, no los médicos. Algunos médicos ya no quieren entrevistar, de frente, ¿qué tiene? Disney, ah ya, Disney. Y le pido toda la batería, ¿no? Perfil hepático, perfil tiroideo, perfil de frente. Y ya no examina, ¿no? De frente, TEM-TAP. Eso le están llamando a la tomografía en el OIS, al menos, no sé, en otros hospitales. O TEM-TAP. ¿Qué significa TEM-TAP? TEM de tórax, abdomen y pelvis. Yo los bromeo a los residentes y les digo, ¿y por qué no le has pedido tomografía del dedo gordo del pie derecho o de la retina izquierda? Van a llegar a ese punto, ¿no? Que lo están llegando, perdón, a ese punto, ¿no? Ya no sentarse a hablar con el paciente y ni siquiera examinarlo, ¿no? Hablar con ellos. Ahí están los diagnósticos que están en el paciente, en la entrevista. Y en la sospecha clínica, ¿no? Mientras yo pregunte más información, voy a tener más datos clínicos que me van a llevar un diagnóstico. Entonces, si la persona, ya por no decir médicos, va a elegir que la inteligencia artificial piense por él, sí, pues están condenados a ser reemplazados por ellos. Y más bien, ¿no? Como han visto acá, por ahí estaba dando diagnósticos de diferenciales coherentes, ¿no? Aumento de la hipertensión pulmonar, por ejemplo, como diferenciales. Ya puso neumonía, pero como un diferenciato me muere por el plan también, ¿no? Pues el plan de trabajo coherente también, ¿no? Por ahí, procalcitonina, hemograma. O sea, es como hablar a veces con una persona, ¿no? Te responde hasta mejor que algunos residentes o internos, ¿no? Pero si yo me voy a pasar eso, cada pregunta que tenga, preguntárselo a la inteligencia artificial, sí, pues, ¿no? Más bien puede ser que lo tome como una verdad y no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, en las placas se equivocó, ¿no? Bueno, ahora, Sebastián también pregunta, ¿cuál cree que sea la primera especialidad en ser reemplazada por la inteligencia artificial? Ya está siendo reemplazada en algunas partes y en algunas revisiones por programas, no es por esto, por CharGPT, por Gemini. Si no hay programas que están basados en inteligencia artificial para analizar lesiones, pero yo no diría reemplazarlo, ¿no? Porque, nuevamente, va a depender ahí de cada médico, ¿no? Si ahora el médico, el dermatólogo va a... Ah, ya no quiero ver esta... No voy a contrastar esa lesión con la bibliografía, con mis libros, con la bibliografía médica, sino simplemente voy a usar el programa para que la inteligencia artificial me diga qué tipo de lesión es. Sí, pues, eso es otra cosa. Entonces, pero sí, yo tengo dudas, me quedo entre dos diagnósticos y me ayudo de este programa de análisis de lesiones cutáneas, me ayudo de eso y no le hago caso al 100%, sino cuestiono lo que me está diciendo ese programa, es distinto, ¿no? Pero sí, ahí se están reportando programas muy buenos que están analizando las fotos de las lesiones cutáneas. Y lo otro es de radiología también, ¿no? Imágenes de... Nuevamente, no es el ChatGPT ni Gemini, sino programas especializados en radiología que permiten... Y yo diría, es útil eso sí en lugares lejanos en los que no hay siquiera mariólogos o algo que pueda interpretar una imagen, ¿no? Sí puede servir de ayuda, pero... Nuevamente, la inteligencia artificial no es mala, ¿no? La inteligencia artificial está en los videojuegos, está en el traductor de Google, etc. Lo malo es cómo puede usar esta inteligencia artificial. Y eso depende de la elección de cada persona.